Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió La cintura dura, dura, como me castigue el movimiento, la no mercy, no tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la macesi, eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera biónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá, me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Rompelo, rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita y se cura Cula, 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 jula, jula, jula Esa bomba tula, 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 tiene muevelo Hula, 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 hula La cintura dura, dura, hula, 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 jula, hula, 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 hula hula Y hasta se cayó en una bola de humo, rompemos la discoteca Busca me gusta muñeca, que yo no corro con feca Suelto la grasa pa' la calle, pa' que se queme la manteca Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, checky checky, tiene un paso Hula hula, ya empezamos con el rap Sonido vieja escuela, combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento Choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula hula que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no te asome Que daddy a los nenes crudos se los come Ah, home, imparable